¡Hola! Yo soy Andrea y hoy les voy a mostrar las compritas que he hecho en SHEIN y les voy a dar también ideas de regalos para estas navidades que ya se acercan y no sean de esos que compren los regalos de último momento, por favor así que vamos a comenzar con esto también voy a hacer el unboxing de las cositas que pedí para que las puedan ver mejor y decirles que les recomiendo, que les recomiendo yo lo primero que pedí fueron estas brochitas de acá que la verdad están súper súper lindas aquí les va a estar apareciendo cuáles son, son 19 piezas si no me equivoco y mírenlas, están súper súper bonitas porque tienen muchísimos pelitos o sea, estas están de súper buena calidad así que aquí tienen una idea de regalo y el precio, increíble, y más ahora con los descuentos y de paso tenemos cupón de descuento, les va a estar apareciendo aquí en la pantalla el 15% sin monto mínimo para que aprovechen y ahorren lo siguiente que pedí es este case para el teléfono que les va a estar apareciendo ¿cuál es? yo siempre pido 10 millones de estos en Shein los amo, estos me están encantando ahora que son como rigaditos, escuchen este es el segundo que pido porque están súper súper lindos y no se maltratan para nada o sea, el mío está intacto y es blanco no se ha puesto amarillo, no se ha ensuciado, está increíble y también esta es una súper idea de regalo es un detallito bonito, un case para el teléfono aprobado ahora nos vamos por la cosa más grande que yo pedí es un air fryer una freidora de aire este es de 6 litros y aquí dice tecnología alemana miren esto, miren esto vamos a hacerle el unboxing el unboxing para que la vean más de cerca aquí la tenemos, la verdad sí está pesadita está bastante pesadita aquí arriba tiene como el tiempo de coctura de varias cositas o bueno, el tiempo que te recomiendan ponerlos aquí tienes tipo carne, mariscos, pizza, papas fritas y así y bueno, aquí te abre así aquí tenemos la cestica que la verdad sí es bastante grande y pues nada, ya cuando la utilices se las muestro puede ser que aquí les deje el videito de cómo se ve encendida esto es touch así que la verdad está muy bien y por el precio, increíble aquí les va a estar apareciendo cuál es por si la quieren pedir o la verdad si escriben freidora de aire les va a aparecer es así de sencillo de todas formas aquí abajo les voy a dejar los links a todas las cositas que están viendo en este video que por cierto me las envió Shein para que yo se las mostraré a ustedes así que vamos a seguir con esto luego tenemos una mini plancha Andrea, ¿por qué pediste una mini plancha? porque odio salir con la ropa arrugada pero me da más fastidio tener que agarrar la plancha gigante de mi mamá porque es enorme y después es perder que se caliente el agua, la cosa, la situación con una plancha chiquitica como esta no tenemos tanto problema ya esta la tengo ahí en el cuarto a un ladito y cuando la necesite la uso bueno aquí tengo esto que es la base para que la apoyes y no quemes nada y también tenemos esto que es para echarle el agua mira que chiquitico vamos a ver qué tal está yo la verdad tenía mucha curiosidad en esto y miren qué linda es es Fug7 gris oscuro, está genial este botoncito es para echar agua y pues nada, no tiene ningún botón bueno es que la verdad las planchas no tienen botones no bueno la probaré y les diré qué tal qué tal la verdad yo tengo mucha fe en esta sé que va a funcionar y aquí les va a estar apareciendo la fotito de cómo se ve en el sitio web y cuánto cuesta muy importante luego tenemos esto de acá que yo moría ya por tenerlo moría por tenerlo porque lo he visto por todos lados aparte de que lo he visto por todos lados el original cuesta un pulmón y medio y pues yo lo pedí en Shein donde el precio está evidentemente mejor y pues miren lo pedí en este color así como se ve como blanco pero no es blanco es como bellecito miren qué hermoso está y aquí viene con su pitillo o popote gigante para que llegue y ya lo quiero utilizar ya lo quiero utilizar no sé ni siquiera cómo lo voy a utilizar o para qué lo voy a utilizar evidentemente para ponerle algo adentro pues pero bueno creo o tal vez sí ay no sé café demasiado café aquí pueden ver cómo se ve en la tienda y los colores que estaban porque habían demasiados colores demasiados colores y había uno un poquito más chiquito que este pero yo quería exagerar yo quería este gigante también pedí esto de acá que es una lamparita porque yo me hago mis uñas en la casa yo a nadie le pago por mis uñas yo me las hago solita y no tenía una ¿cómo se llama? una lamparita que me alumbrara donde estaba trabajando siempre sufría porque no veía nada entonces la conseguí es de la línea de JMO que les hablé en el video anterior que amé todos los productos y bueno aquí está esto se conecta y esto se engancha a la mesa y aquí está lo que más me gustó de esta es que tiene luz normal o sea luz blanca normal y tiene la luz LED para secar geles que ahora yo me estoy poniendo gel X entonces es más cómodo pegarlo y acercarlo así cada uña y me facilita muchísimo todo el trabajo y así se ve la luz miren qué fuerte es se ve como que es amarillo y blanco tipo se intercalan las luces y pues la verdad es que sí funciona súper bien me gusta me gusta es bastante potente y si hacemos así cambia a luz de secar uñas a luz UV entonces súper útil solo con un clic se apaga con lo otro se enciende cambia me gustó aquí pueden ver cómo se ve en la tienda y cuánto cuesta la verdad yo siento que sí vale la pena vale la pena mucho porque es muy cómodo tenemos esto de acá que es un hair strizer brush a lo que yo vi en la página y el hecho de porque lo pedí es porque decía que esto te quitaba como el frizz o sea esto te ayuda con el frizz entonces es como un peinecito que calienta y te ayuda con el frizz porque el frizz vive conmigo y yo vivo con él así que esto esto lo tengo que probar lo tengo que probar pero lo voy a montar en tiktok lo voy a probar y lo voy a montar ahí así que si quieren ver cómo funciona este vayan a tiktok a verlo y aquí pueden ver cómo se ve afuera el empaque como les dije es tipo un peinecito pero tiene aquí como unas cositas de plástico y otras de metal entonces supongo que se calentará lo pasarás así y te ayudará con el frizz esto yo lo voy a probar después de que me termine de planchar el cabello en estos días me la voy a pasar y voy a ver porque yo siempre cuando me plancho el cabello pasan mis 5 minutos y ya tengo el cabello todo inflado terrible así que si esto funciona la verdad va a ser un éxito y aquí pueden ver cómo se ve en el sitio web ahí ven como les dije dice que es para quitar el frizz entonces según yo debe funcionar tenemos esto de acá que ustedes dirán que es eso esto yo no sabía que vendían estas cosas en Shein la verdad a mí también me tomó por sorpresa pero voy a hacer un regalo y miren qué es o sea si sus papás están buscando algo así o si a ustedes les gusta hacer tipo manualidades y cositas así miren esto es un ¿cómo se llama esto? una cosa esta es para cortar que viene con estos disquitos de corte está súper cool este ya lo probé ya lo probé y si funciona si funciona está súper cool y yo lo pedí con dos baterías con dos baterías por si una se descargaba tener la otra ya cargada aquí pueden ver cómo se ve en el sitio web y pues la verdad me gustó y por último tenemos este espejito de acá que yo lo pedí para regalárselo a mi mamá porque ya saben ideas de regalos de navidad y es increíble este tiene aumento por 10 o sea demasiado demasiado aumento y lo que me gustó es que aparte tiene luz y se puede o parar así tipo en la mesa o lo puedes poner en el espejo del baño porque tiene chupón entonces está súper cool y hace demasiado demasiado zoom aquí pueden ver cómo se ve en el sitio web y díganme ustedes qué opinan es un excelente regalo de navidad y este fue todo el video por hoy recuerda que aquí abajo están a todas las cositas que viste en este video y el cupón de descuento también va a estar por ahí abajo por si lo quieres utilizar y ahorrarte el 15% en tu compra y pues nada si te gustó dale like comenta si tienes alguna duda alguna pregunta y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!